Hola señores, y esta noche por primera vez con el más caluroso de los aplausos pido para que ustedes reciban a la guarachera de Cuba, Celia Cruz y al sonero mayor, Ismael Rivera, cantando a uno Cúscala, 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 que ya sale Cúscala, 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 que se hace Cúscala, 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 que ya baila Cúscala, 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 que ya sale Estoy moderna Seguro, mi lindo, que estoy contento Yo te lo juro, yo sé de todo Si tú me hablas, no me hagas cuenta Cúscala, 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 que ya sale Cúscala, 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 que se hace Cúscala, 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 que ya sale Cúscala, 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 que se hace Esta moderna, oiga, mire, es un monumento Esa negrita sabe de todo Caballero, no pierdas tiempo Cúcala, cúcala, cúcala Oye sonero, venga a bailar Cúcala, cúcala, cúcala Yo no te creo pa' en charlatán Cúcala, cúcala, cúcala Ay, el más sabe, no te va a ayudar Cúcala, cúcala, cúcala Tú eres sonero, bien natural Cúcala, cúcala, cúcala Cuando tú quieras, vamos a salsear Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Y la reina rumbe su monumento Cúcala, cúcala, cúcala Cuando esa negrita inspira Siempre lo hace a tiempo Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Para bailar Cúcala, cúcala, cúcala Esa negrita se hace y sale a gozar Cúcala, cúcala, cúcala A esta negrita linda Si hay que bailar Yeah ¡Azúcar! ¡Eco, rey! ¡Azúcar! 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 ¡A morena en China! ¡Lleva ya! ¡Azúcar! 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 ¡Un fuerte canallo! ¡Fuera la cúca a la cúca a la cúca a la! ¡Ay bendito! ¡Ay bendito! ¡Wah! Cúcala, بúcala, cúcala Cúcala, que ella va a gozar Cúcala, cúcala, cúcala Esta negrona es un monumento Cúcala, cúcala, cúcala Mi reina rumba vacilando allí en el manglar Cúcala, cúcala Cúcala Así yo llego a saber que perdi todos los ojos, yo puro estoy Cúcala, 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 cúcala Cúcala, qué cúcala, qué cúcala Ven, 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 vamos a vacilar Cucala, cucala, cucala Cucala, 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 cucala ¡Qué carajo! Vamos a cucala, cucala, de bailar Cucala, 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 cucala ¡Vaya para el pueblo, campanero, no para nadie! Oye, Cuba, la reina Bonjour, no para nadie, eat Cucala, cucala, cucala ¡Ay, tú, quí... Pa, let. Cucala, cucala, cucala Te digo que es demasiado Con la mitad Cucala, cucala, cucala ¡Tun cunico, trun cunico ¡Pencala, cucala, cucala! ¡Jw! Tun cunico, tun cunico ¡Pen ellos bailen los quemcos! Cucala, cucala, cucala ¡Y cucala, 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 cucala ¡Oye! Cucala, cucala, cucala magosa Cucala, cucala Que ya sea si sale a bailar Ay, yo soy moderna, no quiero ten instrumentos Cucala, cucala Cucala, como la estuva de Pan Comment Cucala, cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Cucalola Cucala, cucala Esa negrita sabe bailar Ay, baila la rumba, baila la rumba, baila la rumba Ay, la rumba, la reina y reina, cúcala Ay, cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Para bailar Para gozar Quédame Sal, sal, sal Venga, ataca, ataca Ay, los ricos Oye, seria Dime En a Plareno, que es el 21 de octubre Y es un gallo Cuatro Tengo Reina rumba, yo voy a gozar Tuntuneco, muñeco, tuntuneco Tuntun, 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 tuntuleco Tuntun, 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 tuntun Es oriza, es oriza Tuntun, tuntun